Claudia Ramírez, 58 años Luis José Santander, 63 años Sergio Goyri, 64 años Olivia Collins, 65 años Katie Jurado, falleció con 78 años Osvaldo Benavides, 43 años María Rojo, 79 años Juan Gabriel, falleció con 66 años Yadira Carrillo, 49 años Juan Manuel Bernal, 55 años Juan Manuel Bernal, 56 años